Hola, ¿qué tal amigos de Gluck? Como sabrán, hoy estará de vuelta de Mandalorian y prácticamente estamos a unas horas de ya tener el primer episodio de la segunda temporada de manera exclusiva por Disney+. Así que vamos a hacer un recuento de lo ocurrido en la primera temporada. El actor Pedro Pascal interpreta a Mando, quien acepta una misión donde lo lleva a conocer a una criatura con un aspecto similar a un Yoda, quien es este legendario Jedi de Star Wars. En la serie se le conoce como The Child, aunque para el resto del mundo lo reconozcamos como Baby Yoda, que sin duda robó millones de corazones y se convirtió en uno de los rostros más populares del año pasado. Mando tenía que cumplir con la misión de llevar a Baby Yoda con quien lo contrató. Sin embargo, el Mandaloriano toma la decisión de hacerse responsable de él y protegerlo de los villanos, que son una organización que depende de lo que queda del imperio. Recordemos que The Mandalorian se encuentra en la línea de tiempo entre El Retorno del Jedi y El Despertar de la Fuerza. A lo largo de la historia, Mando se enfrenta a diferentes obstáculos donde se van sumando diferentes personajes como Green Carga, Cara Dune, Quill, AG-11, quien es interpretado por Taika Waititi, y el villano principal, Moff Gideon, quien nos dejó muy claro que era todo lo posible para cazar a Mando y tener en su poder a Baby Yoda. Una de las sorpresas de esta nueva temporada pudiera ser la aparición de Ahsoka Tano, interpretada por Rosario Dawson. Así que es momento de sacar los sables y las palomitas porque The Mandalorian está de vuelta. Yo soy Laura Sandoval, sigue aquí en Gluck MX. ¡Gracias!